De vuelta en el gusto de las 12 y recibimos a un gran amigo de este programa, sobre todo que tenemos mucho viéndolo y él tiene mucho viendo también pacientes, nos recibe, oye nos recibe, recibimos en este programa el doctor, ay 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 ay, el doctor Sócrates Mañón, saludos buenas, gracias por la invitación a su tan escuchado y visto el programa, cirujano doctor, opéreme, cuantas veces le voy a decir, mire, yo tengo un ojo que se gobierna, yo tengo un ojo que se gobierna, el otro está jugando bolita siempre, porque usted no me opera doctor, pero de verdad que lo hace, si fíjate yo puedo hacerlo, tú lo puedes hacerlo señores la cámara, tómela, 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 yo leo y repaso, yo leo con un ojo y repaso con un ojo te ve con pasión y con el otro mira la ropa, chequea la ropa, es importante bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, gracias por recibirme por acá, a sus órdenes cuando lo entiendan pertinente claro, nosotros tenemos algunas preguntas doctor y también si la gente se quiere comunicar con nosotros para hacer alguna pregunta que tenga que ver, preguntas oftalmológicas en el 809-539-8850, cuáles son las enfermedades más recientes, o sea más frecuentes, perdón de la vista, nosotros de los ojos sabemos que, por ejemplo, lo que le sale ahí es el orzuelo, que vemos a veces mucha gente con eso, que a veces no sabemos por qué pasa porque usted le negó algo a una mujer embarazada claro que no, claro que sí, eso no es, eso es un cuento de camino pero ni hágale algo a una mujer preña, más que le pide algo, pídele algo bueno, te va a salir un orzuelo los orzueros tienen una base física, nosotros tenemos en los párpados unas glándulas que se llaman glándulas de meibomio, esas glándulas para mí que él se inventa todo ese nombre, pero continúe esas glándulas cuando se... o sea, que tú estás, tú estás, tú estás dudando de la capacidad del doctor no, 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 no es mentira lo que pasa es que como ella es amiga de él, entonces ella está abusando él es muy didáctico, él es, él es, el doctor es muy didáctico entonces, él dice el nombre de cada una de las cosas claro, bueno, no se puede hablar disparate no se puede hablar disparate, pero todo, eso lo dijiste tú, cari Juan Carlos no, tú se lo dijo a ella no, tú se lo dijiste ¿por qué pasa eso? me estoy siguiendo entonces, las glándulas de meibomio que están en los párpados son unas glándulas que provocan que producen, perdón, unas grasitas esa grasita que forman parte de nuestra lágrima cuando se ponen espesas tienden a ocluirse y por ahí viene entonces el proceso de inflamación de la glándula porque esas secreciones se fermentan se inflama, duele, se hace la bolita y entonces el tiempo se encarga de que ella se drene solo o si no se encapsule y haga un quiste que es el que se conoce como el chalacio, que es cuando el orzuelo no se abre. Exacto, usted se acuerda que a mí una vez me pasó, que usted me dijo que ponte paño tibio. Exacto, pañito tibio más unos medicamentos que indicamos, eso es parte del tratamiento normal para estufir. Chalacio y meibomio. Doctor, las mujeres se han cogido, un buen dominicano, con ponerse una especie de, son como unos tordos aquí en la pestaña, eso les trae algún tipo de problema en la vista. Estamos hablando de la pestaña. Claro, claro, claro. Hay una que son pelo a pelo, hay otra que son de niña. Y otra que son con un imán, y otra que se hacen pegaditas con una sustancia. Bueno, ellas en sí no pueden causar daño si se hace una buena colocación y un buen seguimiento de estas. Ahora bien, cuando esto se hace de forma reiterativa y no se da descanso a la superficie del párpado, puede llevar a que haya una caída automática de las pestañas. Sí, porque dicen, a mí no me están utilizando. No solamente por esa parte, sino por el efecto que provoca esta sustancia nociva por el periodo prolongado en el borde palpebral. Se caen las pestañas. Bueno. Se produce una madarosis. Madarosis. Palpebral, madarosis, chaleonio y jugostanio. ¿Cómo es el otro? ¿Qué es lo que le pasa? Hay gente, por ejemplo, y lo digo por experiencia también propia. A veces yo estoy viendo una película, doctor. Y los subtítulos, yo los estoy viendo y de repente se me va todo. Yo no, yo no, se me va. Todos los subtítulos como que se me unen. Dos situaciones pueden estar sucediendo. O necesitamos lentes, o tenemos resequedad ocular. Lo que mencionábamos ahorita de las glándulas de meibomio, que producen una grasita, que son parte de las lágrimas, se encargan de lubricar bien el ojo, la superficie ocular anterior del ojo, que es la córnea. Perdón, dije un disparate. Ocular del ojo. La superficie anterior del ojo, que es la córnea. Entonces, esto debe estar suficientemente liso y lubricado para que la visión sea buena. Cuando estamos viendo televisión, cuando estamos en el teléfono, en la tablet, celulares, tenemos, tendemos a parpadear menos porque nos concentramos en lo que estamos haciendo y eso hace que se evaporen más las lágrimas, lo que hace que se reseque. Entonces, el meibomio no trabaja. Entonces, hay una deficiencia en la glándula de meibomio, por lo tanto hay una resequedad ocular. Eso quiere decir que necesitamos usar unas gotas lubricantes para mejorar esta condición. Doctor, mire, yo tengo niños pequeños y los niños míos usan la tablet casi el día entero. ¿Qué tipo de problemas pueden acarrear ese uso tan continuo de la tablet, el televisor? Aparte de lo que dice Dolphy, el uso prolongado de los dispositivos electrónicos va a provocar ardor, comezón, sensación de resequedad, por lo que explicamos anteriormente. Los aparatos digitales no causan un daño como tal al ojo. Sí pueden provocar alteraciones de la superficie o que se manifieste lo que uno tenga. O sea, la persona que viene televisión, ve mucha televisión prolongadamente, se cansa, hay necesidad de usar lentes. Pican arde en los ojos, probablemente necesitamos gotas lubricantes. A mí me pasa también, doctor, que cuando yo estoy muy cansado, o por ejemplo, si tengo un tiempo largo trabajando, ya el agotamiento, los ojos se me ponen rojo, rojo, rojo. ¿Por qué pasa, por ejemplo, en el caso de los ojos, que como que se explotan los vasitos capilares? La misma irritación lleva, por la resequedad, lleva a que los vasos capilares se inflen, se ingurgiten, es la palabra técnica. Se ingurgiten. Se anchen, se dilaten. Entonces, eso hace que se vean los ojos rojos, porque no es que se rompan los vasitos capilares en ese punto. Ahora bien, cuando el vasito capilar se rompe, sí hay algo que se llama una hemorragia subpunjuntival, que es por debajo de la membrana que envuelve el globo ocular. Bueno, si tenemos alguna llamada ahí también para el doctor, el doctor Sócrates Mañón, ahí está, el 809-539-8850. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están ustedes, ñonguito? Adelante, maestro. A su orden, su pregunta. Hola, hola. Bueno, doctor, yo cuando leo, me canso bastante y me da mucho sueño. ¿Qué edad tiene usted? Dígame. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 40 años. Bueno, entonces, esa parte implica que usted ya está en el punto de inicio teórico del uso de lentes por la presbicia, que es la dificultad que tenemos todos los seres humanos después de los 40 para ver de cerca. ¿Qué es por? Que eso se debe a que el cristalino, que es el lente natural que tenemos dentro del ojo, tiene en ese punto una dificultad para poder contraerse y hacernos ver mejor de cerca. Correcto. Bueno. Tú vas a decir otra palabra para decir siempre. Dolphi, entrégate y ponte tu lente. Ella viene ahorita. Pero yo sé que en algún momento Dolphi tiene alguna pregunta que no se va a contar palabras. Yo tengo muchas preguntas. Sobre todo ahora, porque vamos a comenzar el colegio. Ajá. Entonces, yo traje a Titita. Ah, sí. Mi madre a Titita. Ay, Dios mío, pobre Titita. Qué barbaridad. Tenemos una llamada antes de que venga Titita. Buenas. Buenas tardes. Buenas, buenas. Adelante con su pregunta para el doctor. Yo tengo el mismo problema, que no veo de cerca. Pero la papel, este domingo, yo la veo. No, lo tuyo es interés, bárbaro. No, no, no. Pero él tiene razón. Buenas. Muchas latanes que nos dejen trabajar. Qué barbaridad. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Adelante. Adelante. Por favor, doctor. Mi caso es el siguiente. Yo duré como dos años, tres años en negación de la vejez. Y me puse los lentes de prejuicia tarde. Entonces, tengo la necesidad de protección por el sol. Pero ir leyendo, ir teniendo la oportunidad de la visibilidad clara. Me recomienda esos lentes que se... No sé cómo se llama el nombre, es técnico. Pero esos lentes que se oscurecen, pero que a la vez tengan las mediciones, las graduaciones. Lo que está hablando son los lentes que se conocen con el nombre de fotocromáticos. Hay diferentes marcas comerciales. Las que no vamos a mencionar, pero que son las que tienen de manejo común. Pero el lente fotocromático, cuando tiene acción con la luz ultravioleta, se tornan oscuros. Esos lentes pueden usarse sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ti, Tita. Ven, siéntate. Hola, ¿cómo te está, doctor? Ay, mi madre. Estamos bien. Yo estaba leyendo usted en otro programa, otro día. Sí, ayer. Yo aprendí siete cosas nuevas y se me olvidaron todas. Pero no aprendiste, Tita. Ah, pues no aprendiste nada y ya te olvidaron. Todas las aprendí, pero se me olvidaron. Ah, pues si ya te olvidaron, no aprendiste nada. Bueno, yo voy para el colegio y el año pasado me dijeron que yo, porque yo soy muy inteligente y yo pasé de curso. ¿A qué curso tú pasaste? Otra vez a kinder. ¿Otra vez? Sí, voy a pasar otra vez a kinder. Entonces me dijeron que quizás yo pueda pasar a primero. Quizás, pero, pero a veces que yo no veo, porque no veo en la, yo miro en la pizarra allá y la profesora dice, esta es, esta es, esta es. Y yo digo, no, 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 es un triángulo. ¿Es que yo no puedo ver? Hay que llevarla a los culitos. ¿Es que, es que, es que yo no voy a aprender nunca? ¿Lotor? No te pongas triste, el doctor te va a decir. No llores, querida, no llores. No llores, no llores. No llores, yo quiero ir para primero, mis amigos están en primero. No llores. Yo pasé a kinder otra vez. Doctor, recibala en tu consultorio. Es importante que tus padres te lleven al médico oftalmólogo de su preferencia con la finalidad de que te evalúen los ojos. Claro. Tú puedes tener algún defecto refractivo, no corregido, que amerite el uso de lentes para mejorar tu visión y puedas aprender más y pasar de curso. Ella no ve los números, por ejemplo, cuando le tocan las sumas, ella está... Yo sé fumar. No, yo fumar. No, no, no. Yo sé fumar. Fumar no, sumar. Sí, yo sé fumar. Fumar no. Los niños no fuman, sumar. Yo fumo, humo más humo, dos. Dos más dos, cuatro. Eso es sumar. Eso es sumar, no fumar. Eso es sumar. Eso es sumar. Eso es sumar. Ay, mi madre, yo no puedo hacer eso. No hay forma con titita. Doctor, mire, olvídese de titita. No, doctor. Yo quisiera que usted nos dé la información. Que yo tenga un efecto gejastorio. ¿Eh? Gejastorio. Gejastorio. Y que me lleve a mi médico. Que le lleven a su médico de preferencia. Bueno. Quería decir algo. Gejastorio. Gejastorio. Dile que te lleva al médico. Gejastorio. Queríamos decir algo. Estamos en el mes de la diabetes. Ajá. Interesante. El mes de agosto está constituido como el mes de la diabetes. Es importante que todos los pacientes diabéticos vayan a su médico oftalmólogo. Para que hagan sus evaluaciones de lugar para que si tienen alguna lesión por la diabetes. Como la retinopatía diabética. Tengan un tratamiento correspondiente para mejoría de esta condición. Que puede llevar a que la persona tenga pérdida de la visión. Ok. ¿Dónde la gente puede también comunicarse con usted? ¿Dónde yo puedo? Bueno, yo necesito una consulta con el doctor. ¿Dónde voy? Bueno, podemos llamar al 809-689-2025. Mami, apunta. Otra vez. 809-689-2025. En las redes sociales Orientación Oftalmológica en Instagram. Ahí lo voy a seguir. En el correo electrónico orientacionoftalmológica.gmail. Y en Parasitas por vía WhatsApp. 829-647-2225. Repítalo porque lo dijo muy rápido. 829-647-2225. Ahí está bueno el doctor Sócrates Mañón que estaba con nosotros. Y estuvo con nosotros en este programa El Gusto de las 12. Entonces, doctor, ese programa es suyo. Usted sabe que cualquier cosa, a ustedes también nos pueden hacer la pregunta. También nos pueden hacer la pregunta por Instagram. El doctor le va a dar cualquier orientación que necesiten, dando por ahí como su consulta. Y bueno, gracias por estar aquí, doctor. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Gracias a ti por venir. A ustedes también. Gracias, Dolphi Peláez. Despídete del programa. Por favor. Sintitita. Gracias, damas y caballeros, por darte este gusto de estar con nosotros en El Gusto de las 12. Hasta mañana. Gracias. 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 Dominica. Gracias.